Y bonita la de veras, es por eso que tú eras el sueño de cualquier hombre. En la guerra, en la cantina, en todas partes pegué. Por mi patria y por tu amor, mi adorada Valentina. Una pasión me domina y es la que he visto venir. Valentina, Valentina, yo te quisiera decir. Dice que por tus amores, la vida me ha dejado. No le hace que sean de diablo, yo también me sé pelear. Si porque hoy tomo tequila, mañana bebo querés. Si porque me ves borracho, mañana ya no me ves. Valentina, Valentina, rendida estoy a tus pies. Si me han de matar mañana, que me maten de una vez. Dice que por tus amores, un mal bañado a seguir. Me hace que sean muy joven, yo también me sé pelear. Si porque hoy tomo tequila, mañana bebo querés. Si porque me ves borracho, mañana ya no me ves. Valentina, 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 rendida estoy a tus pies. Si me han de matar mañana, que me maten de una vez. ¡Ay, ay, ay, ay!